computadora, ya, estimado, vamos a ver entonces hoy día algunos ejercicios, yo les voy a, del set de ejercicios que están en la guía, vamos a trabajar con dos de ellos, ¿ya? Vamos a hacer el primero, o sea, yo se los voy a proponer a ustedes, ustedes los van a trabajar, ¿se ven lápiz azul o lo hago con lápiz negro? Van a decir negro, voy a poner con lápiz negro, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ah, pero ustedes, perdón, están en la, voy a anotar los ejercicios primero porque ustedes están en la pantalla compartida. Voy a anotar los ejercicios, a ver, el primero es x cuadrado menos 12 menor que x, y el segundo que vamos a hacer es 2x al cuadrado menor o igual y 4x menos 2, ¿ya? Ya, entonces ahora les voy a proyectar en la pantalla, ah, bueno, están en el fondo, como tienen la pantalla compartida, el número 1, el ejercicio número 1, anótenlo, anótenlo en sus cuadernos, ejercicio número 1 y ejercicio número 2. Perdón, el ejercicio es el 5 que aparece en la guía. ¿Estamos claros, estimados? Sí, profe. Ya, listo. Manos a la obra. ¿Cuál, profe? ¿Cuál es el de la guía? ¿Cuál? El de la guía es este. El 1, vale. Y el número 5 de la guía. Ya. De acuerdo, el 1 y el 5. Les voy a dar unos minutos para que los resuelvan de manera independiente, y después de eso vamos a ver cómo se hacen. Yo se los voy a hacer en la pizarra para que ustedes corroboren si a lo que ustedes llegaron es correcto o no. ¿De acuerdo? Entonces, si esto está superado, avanzamos en las inequaciones irracionales. Racionales, perdón. ¿Ok? Ya. Manos a la obra. Ya. Voy a quitarles la... Dejar de proyectar la pantalla para que trabajen tranquilos. Ya, estimado. Les voy a explicar... Esperen, esperen, sans. Les voy a explicar los ejercicios. Se ve una sombra, ahí soy yo. Déjenme ver si se puede prender alguna luz que ilumine más. ¿Se ve bien ahí o no? Estimados. Sí, sí, perdón. Ya. Listo. Vamos a partir por el primero. Entonces, este que está acá... Déjenme subir el volumen. Déjenme subir el volumen. Ya. Este que está acá, el primer paso que uno debe hacer es dejar siempre un cero a un lado. Entonces nos va a quedar x cuadrado menos x menos 12, menor que cero. ¿Ya? ¿Ok? Una vez que uno ha dejado... O sea, vamos a anotar aquí el algoritmo. ¿De acuerdo? Primero, dejar un cero en uno de los dos lados. Segundo, desarrollar... Al máximo. O sea, si hubiese algún término semejante al lado de acá, lo desarrollamos al máximo. En este caso no hay absolutamente ningún término semejante, por lo tanto lo dejamos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, tercer paso. Factorizar. ¿Ya? Primero, acuérdense ustedes. Ustedes recuerdan cómo nosotros podemos ver si una expresión de segundo grado es factorizable. A ver, lo que uno hace para ver si es factorizable... ¿Es factorizable? Factorizable... Esa es la pregunta que uno se hace. Para responder a eso, uno encuentra cuánto es el A, el B y el C en la expresión de segundo grado. El A es 1, que es lo que acompaña x cuadrado. El B es menos 1 y el C es menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si es factorizable, sacamos el delta, que es B al cuadrado, menos 4, por A, que es B al cuadrado, menos 4, por A, que es 1, y por C, que es menos 12. Entonces nos va a quedar 1 más 48, en este caso nos da 49. Si este número es mayor o igual que 0, la respuesta es sí, se puede factorizar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para cualquier expresión de segundo grado. Este argumento siempre sirve. Si esto hubiese sido un número negativo, la respuesta es, no es factorizable. Y lo tendríamos que dejar así. Después, más adelante, vamos a ver un ejercicio que no sea factorizable, para ver qué tenemos que hacer en ese caso. ¿De acuerdo? Háganme así, los que estén ahí atentos. Sí, profesor. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Entonces, ahora, que nos dimos cuenta que si era factorizable, voy a borrar la pizarra porque estoy... Esto lo voy a subir, como les digo, al canal de YouTube, y el canal de YouTube va a aparecer, les voy a subir el link en la noche, en el comienzo del aula virtual nuestra. ¿Ve? Voy a borrar acá, este pedacito. Entonces, ya vimos que era factorizable, y para factorizarlo, ¿qué hay que hacer para factorizarlo? Bueno, teníamos el A que era 1, el B que es menos 1, y el C que es menos 12. Para factorizarlo, para factorizar, ya que nos dimos cuenta que era factorizable, tenemos que resolver la ecuación de segundo grado, esa ecuación. ¿Ok? Y esta que está acá, lo podemos hacer con la fórmula, o lo podemos hacer directamente... Bueno, supongamos... A ver, lo que estoy explicándole es, supongamos que no viéramos la factorización. En este caso se dé la factorización, ¿no es cierto? Que serían dos números que multiplicados nos den menos 12, y sumados menos 1. Pero vamos a hacer como que no la vemos. Entonces, lo que hay que hacer es resolver la ecuación con la fórmula, x igual a menos B, más menos la raíz cuadrada de el discriminante que calculamos recién, partido por 2A, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar x igual a menos menos 1, o sea, 1 más menos 7, ¿no es cierto partido por 2A que es 2? ¿Por qué es 7? Porque el delta nos había dado 49, y la raíz de 49 es 7. ¿Ok? Pensando en eso, vamos a tener un x sub 1 y un x sub 2. ¿Cuánto es x sub 1? ¿X sub 1 vale 8 partido por 2? 4. Y x sub 2 sería 1 menos 7, que es menos 6 partido por 2, menos 3. ¿Ok? Luego, voy a ocupar este espacio acá, me arrepiento, no me he comprado una pizarrita más grande, pero bueno, es lo que obtuve. Entonces, lo que implica, ¿cuál sería la factorización? Es el x menos una raíz por x menos la otra raíz, menos 3 sería x más 3, menor que 0. ¿Lo factorizamos al máximo? Sí, está factorizado al máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué hacemos ahora? El cuarto paso, el cuarto paso que lo voy a agregar aquí, es sacar los puntos que vamos a llamar críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son aquellos puntos donde cada factor se hace 0. En nuestro caso, ¿dónde este factor se hace 0? En x igual a 4, ¿dónde se hace 0 este factor? En x igual a menos 3. ¿De acuerdo? Esos serían nuestros puntos críticos. Ya. Quinto paso. Teniendo los puntos críticos, hacemos la tablita de análisis. menos infinito, más infinito, y anotamos de menor a mayor los puntos críticos. El menos 3 y el 4. Y a la izquierda, vamos a anotar los factores. Aquí tenemos el factor x menos 4, ¿se ve? Y el factor x más 3. A ver, ahora, ¿qué punto crítico nos arrojó el factor x menos 4? Este punto crítico. ¿Qué punto crítico nos arrojó el factor x más 3? Este punto crítico. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que habíamos hecho en la clase anterior. Tomamos un número cualquiera que esté en este intervalo. Entre menos infinito y menos 3. Y lo evaluamos en cada una de estas expresiones. Por ejemplo, un número que esté a la izquierda del menos 3. Por ejemplo, el menos 5. Tomamos el menos 5 y lo reemplazamos con la x. Menos 5 menos 4 nos da un número negativo. Menos 5 más 3 nos da un número negativo. ¿Qué hacemos con este signo? Lo mantenemos hasta el punto y de ahí cambiamos. Este signo hasta el punto y de ahí cambiamos. No siempre uno parte con números negativos. Siempre hay que evaluar esto que está acá. No es antojadizo. De hecho, la próxima semana vamos a hacer un ejercicio donde aquí no parte con menos, sino que va a partir con más. ¿Ok? Y ahí se van a dar cuenta que siempre es necesario evaluar en esta columna. Y después simplemente distribuemos el signo. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. ¿Qué se nos está pidiendo a nosotros? En este caso particular de este ejercicio, donde este producto es menor que cero. Por lo tanto, ¿cuál sería la región que a nosotros nos sirve? Esta que está acá. Luego, ¿cuál es la solución del ejercicio? Sería el intervalo desde menos 3 hasta 4. Inicialmente, siempre escriba en el intervalo con los extremos abiertos. Y ahora vamos a analizar si el menos 3 pertenece a la solución o no, y si el 4 pertenece a la solución o no. Veamos, el menos 3, si nosotros, si x vale menos 3, y nosotros lo reemplazamos acá, por ejemplo, menos 3 más 3 nos da 0. 0 por algo, 0. 0 es menor que 0. No. Por lo tanto, el menos 3 está muy bien que no esté en la solución porque no satisface la inequación. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con el 4? Tomamos el 4, lo reemplazamos acá, nos da 0. 0 por algo, 0. 0 es menor que 0. No. Por lo tanto, el 4 no está en la solución. Luego, esto corresponde a la solución de esta inequación de segundo grado. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, dado que la hora se nos puede... ¿Qué? ¿Tiene una pregunta? ¿Trofa? Diga. Entendí, cada caso del... O sea, todos los puntos pisos van a llegar al otro. O qué pasa, ¿qué está pasando el gas? Alguien, vas en el volumen, en alguna parte, digamos. Dígame. Pero, por ejemplo, para terminar de hacerlo, ¿yo puedo así como saltarme de paso y llegar a la misma solución? Sí, pero tiene que hacer pasos. O sea, tiene que usted mostrar de dónde nace su solución. ¿De acuerdo? No me basta con que me ponga la respuesta. O, por supuesto, que usted se pueda ahorrar todos los pasos que usted quiera. Pero en su desarrollo tiene que ir justo... O sea, tiene que mostrar que hubo un desarrollo. O sea, no podría tomar la inequación y llegar al final así como mágicamente. ¿De acuerdo? O sea, pero... ¿O otro tipo de desarrollo no...? Mire, a mí, en lo personal estimadas, ustedes resuelvan la inequación como ustedes quieran. De hecho, no existe solo un método. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que me importa es que sean capaces de llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? A ver, dado que estamos en la hora, creo que me pasé, parece, un poco. Creo que me pasé. Por esta cosa de lo que tuvimos que llenar de la planilla Excel. Así que, les voy a dejar el segundo ejercicio de tarea para que ustedes lo trabajen. Háganlo. Lo revisamos el próximo lunes. El próximo lunes tenemos clase. No, les estoy mintiendo. El miércoles. El miércoles. Ah, el miércoles. Sí, perfecto. El día miércoles lo revisamos. Y vamos a ver si hay más dudas respecto de esto. Yo, ¿qué les pido? Que hagan ese ítem de donde recopilamos estos dos ejercicios. Háganlo. En la guía, ustedes tienen las respuestas. Por lo tanto, comparen con las respuestas. Si alguna respuesta no les da, me preguntan al comienzo de la clase. ¿Te parece? Ya, profe. Dígame. Ya, profe.